Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Beslan. En este tutorial, que va a ser un tutorial rápido, veremos cómo reparar el error de actualización de Windows 0x80070437. Es un error que aparece cuando intentamos actualizar Windows, sobre todo Windows 11. Bien, lo primero que vamos a hacer, como he dicho, va a ser un tutorial muy rápido, es venirnos al inicio y en el buscar, escribir, solucionar otros problemas. Y hacemos clic aquí. Bien, se abrirá el solucionador de problemas y debemos dirigirnos donde pone Windows Update y clicar aquí donde pone Ejecutar. Le damos unos segundos que busque posibles problemas en el Windows Update y una vez ha encontrado problemas, intentará solucionarlos por él mismo. Bien, al terminar, es posible que te aparezca una ventana como esta, donde nos dice que se completó la solución de problemas. El solucionador de problemas realizó algunos cambios en el sistema e intenta de nuevo la teoría que intentaba realizar. Obviamente no sale con el signo de exclamación, por lo tanto, aún no está reparado. Y lo que debemos hacer es lo siguiente. Cerramos esta ventana, cerramos aquí, y nos venimos al inicio y escribimos CMD. Abrimos el símbolo del sistema como administrador, clicando aquí en Ejecutar como administrador. Nos aparecerá esta ventana, le pulsamos en Sí y ya tenemos el símbolo del sistema abierto. Ahora lo que debes hacer es escribir el siguiente comando, automáticamente empezará un examen del sistema y buscará errores en el sistema operativo. Lo dejamos unos segundos a que termine. Es más que probable que te aparezca este mensaje que ves en pantalla, Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente. Bien, esto es normal siempre y cuando tengamos algún problema en la imagen, pero ojo, no debes tener miedo, se puede reparar sencillamente. Y este es el comando que debes escribir para reparar nuestra imagen del sistema. Una vez lo hayas escrito, debes pulsar Enter. Ahora le daremos unos segundos, unos minutos, para que la herramienta de administración y mantenimiento de imágenes repare y restaure esos archivos que estén dañados. Y una vez termine la herramienta de administración y mantenimiento de imágenes de Windows, te aparecerá este mensaje cuando llegue al 100%. La operación de restauración finalizó correctamente. La operación se completó correctamente. Bien, en el caso de que no te aparezca este mensaje, te recomiendo que vuelvas a ejecutar los dos últimos comandos, el SFC y el DISP, ¿de acuerdo? Bien, si te aparece este mensaje, ahora lo que debes hacer es escribir Exit y pulsar Enter. Y ahora es tan sencillo como reiniciar la computadora y después probar Windows Update. Y esto ha sido todo, espero que el tutorial te haya gustado, que te haya servido. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale a like o dislike si te gustó en el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.